Del taller de Felipe Conde cada dos meses salen dos guitarras. Con él trabajan sus dos hijos que están aprendiendo el oficio. No es algo que se estudie, por lo menos aquí en España, ni es algo que se aprenda en ninguna escuela. Es algo que en nuestro caso viene de familia y me lo ha enseñado mi padre. Compran los mejores materiales para hacer piezas únicas que venden en su mayoría en el extranjero. No podríamos vivir con el mercado español. Tenemos que mirar fuera. José María es uno de los pocos que se dedican a trabajar el bronce y el níquel en la capital. Aprendió de su padre, pero sus descendientes no quieren seguir con el negocio. Dentro de 12 años que era la edad mía de jubilarme, pues a mí pesar, tendré que cerrar esto. Juan heredó de su padre esta tienda, pero no el oficio de espartero que ahora desempeña aquí, en su negocio tecnológicamente actualizado. Tengo una buena página de internet, tengo una buena tienda online, y eso te da una visibilidad y te iguala en lo que es publicidad a cualquier grande. Pues mira, el truco de un trabajo artesano es tener bastante paciencia. En sus inicios las tererías estaban ligadas al mundo eclesiástico. Las velas se utilizaban por la falta de electricidad. Hoy en día se hacen de diferentes tamaños, colores, formas y olores, y su uso es principalmente decorativo. Boteros, alfareros, bordadores, herreros, cientos de oficios están, según la patronal, en peligro de extinción.